Kevin Owens contra Solo Sokoa hoy en SmackDown, un combate espectacular porque todo el mundo sabe que Solo Sokoa y Kevin Owens tienen historia junto tienen historia junto y sin lugar a dudas el linaje ha atacado muchas veces a Kevin Owens suelta a los señores la batalla entre Solo Sokoa y Kevin Owens va a estar espectacular porque Kevin Owens es un tremendo luchador y Solo Sokoa también es un grande luchador pero no solamente eso señores, en este SmackDown antes de Clash of the Castle tenemos el último careo entre AJ Styles y Cody Rose ante su combate de rendición, I Quit, decir las palabras yo me rindo el combate de decir las palabras yo me rindo, I Quit Match y por último en este SmackDown tenemos a Naomi vs Chelsea Green ok, y el grupo DEY se enfrenta a, o la gente de DEY van a estar en el segmento de Grayson Waller Effect prende tu like, activa la campana, mi nombre es AJO Latino chao pescao damas y caballeros, lo bonito de Clash of the Castle Cody Rose contra AJ Styles se van a decir de todo mañana y la gente de Escocia van a romper récords de gritaderas así como tú lo acabas de escuchar señores creo que Clash of the Castle va a ser un show muy interesante porque cada vez que la WWE viaja a otro país es como que los otros países si tú te das cuenta los otros países le agradecen más a la WWE por estar allí en su país porque tú tienes que entender en Estados Unidos cuando la WWE llega a Estados Unidos siempre y siempre están en Estados Unidos la gente se acostumbra los gringos, los americanos se acostumbran de que la lucha libre está en su país y ellos no saben la bendición que es tener la lucha libre en su país gente como México gente como Chile Colombia República Dominicana Puerto Rico entre otros países quisieran tener un pay-per-view o tener un show cada mes en su país o cada semana en su país y es un privilegio que la WWE llegue a tu país y monte su show pero hablando del tema de Clash of the Castle que va a ser en Escocia Drew McIntyre la va a tener difícil Drew McIntyre la va a tener difícil porque Cody vs AJ el resultado es predecible todo el mundo sabe quien va a ganar pero Drew contra Damien para mi este es el verdadero main event de la noche este va a ser el evento central mas importante Drew vs Damien Priest porque numero uno tu tienes a un chico como Drew McIntyre que es su país natal donde el nació donde el se crió en su casa y la el vibe la energía el vibe la energía va a ser como un ECW donde el villano que es Drew McIntyre le van a aplaudir tu me entiendes los fanáticos de Escocia van a aplaudir al villano y al héroe que viene siendo Damien Priest en este caso lo van a buchar no sé si tu te has dado cuenta que Damien Priest ha agarrado un rol como babyface muy 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 babyface el rol de Damien Priest ahora mismo se siente muy babyface aunque sea parte del día del juicio que son villanos el rol de Damien Priest ha agarrado babyface me da como esa esa energía de que el chico bueno Damien Priest aunque sea parte de un grupo malo so para mi en mis ojos con todo el respeto de Cody Rhodes para todo el respeto de AJ Styles Damien contra Drew es el combate más importante de la noche los otros combates Sammy contra Chad Gable ok quiero ver lo que va a pasar pero lo más importante Drew versus Damien y mucha gente Juan Camilo tu lo dijiste dicen que Damien va a ganar y Drew McIntyre va a perder en su propio país te voy a dar una galleta Juan Camilo si eso pasa tú vas así fuapiti broma broma Juanca un saludo para Juanca que siempre está activo un saludo para Gerael un saludo para los muchachos Ricardo que más todos los muchachos en el chat se me olvidan los nombres Pedro Ángel Isaac José mucha gente que siempre está activa los nombres no me los sé todos pero tú que siempre está activo salud para ti la Gabi la Delmi la Delmi con su personaje de Cody Rhodes en el 2K pero pues señor hablando de clashes de casos creo que el evento la lucha más importante es Drew versus Damien por el simple hecho que Drew McIntyre está en su casa ese es ese simple hecho ahora los otros combates van a estar ok van a estar bien pero vamos a ver qué pasa señores ponen tu like activa la campana suscríbete otro dato señores que yo leí a PW Insider escuchen esto otro dato PW Insider está confirmando de que WWE va a comenzar a cancelar las post conferencias con la prensa como uno sabe que después de los pay-per-views la WWE ha sido una post conferencia donde la prensa de todo el mundo la prensa de Puerto Rico la prensa de Londres la prensa americana de Estados Unidos le hacían preguntas a los luchadores a Triple H bueno según reporta PW Insider Triple H no quiere que la prensa sea parte de la post conferencia y quieren cancelar esa parte la post conferencia con prensa porque parece que a Triple H no le gustan las preguntas que están haciendo cada vez que la prensa hace una pregunta puede ser que sea una pregunta no deseada por WWE y usualmente cuando no son deseadas Triple H trata de evitar la pregunta o dice que eso no es parte del negocio enfoquemos en el show tú sabes la WWE es muy exigente en lo que ellos se enfocan a ellos no les gusta darle enfoque por ejemplo la WWE no les gusta enfocarse en algo que no le traiga provecho a WWE por ejemplo si la WWE no puede sacarle provecho o dinero o algo ellos no lo mencionan no se te ha dado cuenta que ha pasado esto con leyendas que no están en el salón de la fama es porque WWE no ha podido sacarle provecho monetario muchas veces lo que la WWE hace si algo no le conviene monetariamente o de publicidad ellos lo sacan ellos lo sacan si lo que te opinas de Clash de Caso que opinas de la noticia que te acabo de dar estas de acuerdo conmigo que Drew McIntyre vs Damien Priest es el evento central o estas de acuerdo conmigo y te dicen que Cody Rose contra AJ Styles es la historia y es la pelea central de la noche comenta suscríbete mi nombre soy yo latino vamos a estar en vivo directo este sábado hablando de Clash a ti caso chao pescao los fanáticos de wrestling quieren a Roman Reigns de vuelta a la WWE los fanáticos gritaron el pasado viernes we want Roman según reporta Reinside News Roman Reigns acaba de terminar su película Good Fortune la buena fortuna pero no solamente señores la última vez que vimos a Roman Reigns en WWE fue en WrestleMania 40 cuando Roman Reigns fue aplastado por Cody Rose y Cody Rose se convirtió en un nuevo campeón indiscutible de WWE señores la gente de Dave Meltzer y PW Insider acaban de anunciar una noticia muy interesante donde ellos estaban diciendo señores que vamos a tener el regreso de Roman Reigns en julio donde Roman Reigns está pactado para tener un combate en SummerSlam pero que ironía señores que todas las mismas personas que estaban gritando que no queremos a Roman Reigns quitenle el campeonato y todo este rollo ironía 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 Roman Reigns lo quieren de vuelta y yo conociendo a Triple H y a la gente de Endeavor ya están pactando el comeback de Roman Reigns pero que te opina en la caja de comentarios fanáticos de wrestling quieres ver al jefe tribal de vuelta a un ring de WWE coméntalo ahí abajito no olvides suscribirte activar la campana mi nombre es Ello Latino repito los fanáticos de wrestling quieren a Roman Reigns de vuelta que opinas tu quieres a Roman Reigns de vuelta autor de los mejores que dicen que dejen a Roman Reigns fuera de la lucha libre y dejen a Roman Reigns que se vaya para Hollywood y que haga su carrera por allá lejos de aquí de la WWE no sé quiero que sean sus opiniones en la caja de comentarios también he escuchado una noticia de que Ricochet ya no quiere trabajar con WWE según reporta PW Insider Ricochet quiere irse de la compañía cuando su contrato expire Ricochet quiere irse de la WWE según dice PW Insider otro que se quiere ir un jobber menos según dicen los comentarios de los fanáticos bye bye fanáticos